¡Hola! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Y estamos en la base secreta de DaveBot 3000.1, la base secreta de Leaf Y estamos con la flor sombría, el girasol sombrío Siempre intentamos utilizar un poco todas las plantas en las misiones, creo, creo, en el modo historia que no hemos utilizado nunca el girasol Si lo hemos utilizado muy pocas veces, así que vamos a cambiar, no siempre tienen que ser plantas de ataque Vamos a utilizar una planta más curativa, así que vamos a empezar nueva misión con DaveBot 3000.1 Modo urgente Bienvenido de vuelta, tenemos un pequeño problema Vale, ya superamos dos misiones que fueron realmente difíciles Estamos debajo del garaje de Dave Y vamos a esta misión, la maldición de Capitán Aplastador 7500 monedas, en teoría la recompensa nos hace pensar que será una misión bastante difícil Y la descripción de esta misión nos la ponen así Caza del jefe, dirígete al arroyo helado donde han lanzado una maldición pirata Derrota al zombie pirata conocido como Capitán Aplastador Buf, pues cuidado, con la flor sombría lo pasamos mal, no es una planta de ataque Pero no tendremos que dar todo Tenemos una misión final extraordinaria para ti Pedí que me regalaran un pastel grande crujiente Pero Dave lo contendió, pirata grande crujiente Vaya, siempre con sus locuras, siempre la lía Dave Vought Da igual que sea la versión 3000 como la 3000.1, que siempre la lía Si derrotas a este campeón pirata, recibirás el estatus de agente ¡Oh! Agente de Leaf No va a ser tarea fácil Es el pirata conocido como Capitán Aplastador Y es enorme Consigue esta hazaña y por fin serás genial Aceptamos sin pestañear Y la maldición del Capitán Aplastador Arroyo helado Espero que tengamos ayuda de otras plantas Que podemos plantar al principio Vale Tenemos todos estos girasoles La flor de fuego quizás nos vendría mejor Pero la flor sombría me gusta mucho su diseño Ahí con este toque oscuro, toque siniestro Me gusta mucho Así que la escogemos igual Teni nos deja Vale, podemos coger tres compañeros más Como nosotros somos los que curamos Los que sanamos a los otros héroes No soy tu tío Eres una planta Dave, no te pongas borde Coloca el cebo Vale, ahora está más animado Así me gusta A ver Escogeremos Mazorca Cactus de fuego Necesitamos poder de ataque Y Y pomelo Un poquito de todo Así que ahora sí Tenemos que ir a la trampa cebo Me imagino que será para que venga El vampiro El vampiro creo que me ha dicho Vale Jolly Rogers Cebo capitán El capitán Yo no sé dónde tengo la cabeza El vampiro fue otra misión No sé dónde tengo la cabeza Caramos pirata De sabor limón Alucinante Pues a ver Si pican Tenemos el cebo colocado Jolly Rogers A los piratas Les encanta Pues el capitán pirata Vale Tenemos que defender El cebo Nos viene por ahí Vale Vale Disparando Cuidado que vienen los mini zombies Bien Bien Y esa cabecita buena Oye Oye Cuidado el cebo Que vienen por todas las partes Tenemos que poner alguna planta aquí Eh Cuidadín Cuidadín Tenemos que poner plantas A ver ¿Qué hacéis antes? Aquí se ha entralladora Ahí Bien 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 Aquí pondremos Seta No Seta médico Junco eléctrico A ver A ver por donde vienen Tienen por ahí En teoría A ver No me quitéis las bajas Eh Bien De rebote Bien Vamos equipo Vamos Cabecita afuera Cabecita afuera Muy bien Vale No viene nadie por aquí Guau Como lo está machacando el equipo Eh Madre mía Que equipo más potente Que equipo más ofensivo Vale Aquí viene uno Maceta Muy bien 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 Esas macetas Para eso está Mira 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 Como me defiende Muy bien Muy bien equipo Vale Vienen por aquí Corte de las macetas Porque te indican Porque te indican un poco Por donde vienen Los zombies Con sus disparos Es una especie de guía Vale Atención Uh Que sale de en medio Que cabrón Capitán aplastador Ahí lo tenemos Vale 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 Cuidado 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 Que viene fuerte El capitán Viene muy fuerte Tenemos este aquí Rayo solar No te pongas en medio Vaya Casualidad Cuidado Que vienen los zombies Por detrás Ahí los tenemos Antes que nada Aunque me maten Quiero gastar Todo el rayo solar Le petamos la cabeza Como recompensa Habernos Molestado Bien Regeneramos un poco Cuidado Que aquí hay La planta Ahí un poco Aguillada Este también Rápido Bien Bien Portadores del maldito Antes de que te consuman La maldición Ah Los portadores Cuidado 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 Ah Que nos he lanzado Una maldición Al momento ¿Qué es este? Eh ¿Qué pasa aquí? Vamos Vamos a petarlo Rápido 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 No te vayas Oh Qué rabia Pero matarlo Vamos Vamos Que queda Que queda Medio minuto Vamos 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 No recargues ahora Medio minuto Vamos 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 Mátalo 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 Ahí estamos Perfecto La maldición Se disipó Uf Tiempo para cazar 18 minutos Ah vale Para cazar el Capitán Vamos a machecarlo Solo tenemos 18 minutos No te escondas Qué rabia Tío En la cabeza Le quita más Un poquitín más Guau Es muy 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 fuerte Ay que viene a por nosotros Se ha cabreado Ha visto que somos fuertes Aunque seamos un girasol Guau 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 Que nos mete una buena punta Aquí Vamos a ponernos un poquitín Vamos a recargar también Vale El equipo se está encargando Bastante bien Vamos a regenerarlo un poquito Y ahora sí que vamos a ayudar al equipo Que lo está pasando mal El pomelo Míralo Cómo viene Nuestra ayuda Otra vez nos han maldecido No me jodas Oh la mazorca Le ha palmado la mazorca Cuidado 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 Y tenemos un minuto Rápido Vamos a revivir Tiene que ayudar ¿Dónde está la maldición? Vale Ahí Vale Vale ¡Sual de en medio mazorca! Bueno que no sé qué pasará Con la maldición Vamos A petarla No te vayas Tío Se mueve mucho Hay dos Esta vez caeremos en la maldición Y no sé qué pasará Con la maldición Vamos Si no me ayuda Si no me ayuda Nadie Aquí Con el barril A ver qué pasa con la maldición Lo veremos enseguida Porque no creo que vaya a conseguir matar A dos A la vez Muy bien Queda uno Vale Vale Hemos matado a uno Y nos han Dado un poquito de tiempo Está ahí Está ahí Verdad Venga Chicos A prisa Vale Este Me lo cargo No te vayas No te vayas No te vayas Bien 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 Quietecito Quietecito Que fallo en la puntería Es como si estuviera meando en la nieve Ahora mismo Ah Rápido 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 Medio minuto Pero sí que aguanta Ahí estamos Le hemos roto el barril Importante Lástima que sea Por el punta cabeza Bien Perfecto No por gracias A la ayuda de los compañeros Que han sido un poco Inútiles En este sentido Vamos a machacar Al capitán pirata Vamos Vamos Tenemos poco tiempo Bueno poco tiempo 16 minutos Pero no 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 vengas No vengas No vengas Bueno yo te voy a machacar A bocajarro Venga 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 10 10 En la cara En la cara Nos da mucho En la cara En la cara No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Que te vamos a quitar un poquitín más De vida Bien 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 Un poquitín más Vamos 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 El cactus ¿Dónde está el cactus? El cactus El cactus Que la va a palmar Ay Ay Cactus Que ya vengo Que ya vengo Cactus Uf Uf Muy bien Muy bien Vamos a curarlo un poquitín Ah bueno Ya se ha regenerado Con toda la vida Mazorca Te vamos a curar un poquito Vamos a machacar Rápido No quiero que me vuelva la maldición Porque cada vez Las maldiciones son más difíciles Vamos No ¿Por qué lo digo? Tío ¿Por qué lo digo? Ay que me va a matar Que me va a matar No, 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 no Mira la vaina tenemos Una maldición No me vengas Siempre me tiene que venir Qué rabia Pero ataca a otro Pesado ¿Por qué me viene todo el rato? Qué rabia de gente Mira, 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 mira Mira No existe nadie más En este mundo Nadie más Solo nosotros Claro, hombre Pero ve con los compañeros Tío Qué pesado, tío Qué pesado Qué pesado Autorrevivir Claro que sí, tío Eso me da muchísima rabia Y ahora nos va a caer la maldición Tío Vamos Me lo voy a cargar Me lo voy a cargar No te vayas Venga, Ril, tío Vamos un poquito de tiempo No te muevas tanto No tengas miedo a la muerte Ay, 10 segundos 11, 10 segundos Vamos Un poquito de tiempo Bien Podemos respirar ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Parril Ahí lo tenemos marcado Tenemos que ir rápido 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 Que lo podemos conseguir Venga, venga Venga Aguantad, chicos Machacando un poquito Al super zombie Al super capitán pirata Vamos No te vayas, tío No tengas miedo Ven aquí Ven con papi Que papi no te quiere daño Papi quiere que descanses Bien, bien, bien No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Tranquilo 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 ¡Ah! Vamos Medio minuto Medio minuto ¡Wow! Y hay otro barril, eh Hay otro barril Me cago en todo Veinte segundos, tío Veinte segundos Y habrá la maldición Y que para mí Que la palmaremos todos ¿Para qué pasa aquí? Bien Trece segundos Hay que la palmamos, tío La palmaremos No sé qué pasará Pero Nada bueno Vale ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está allí bajo? Vale, vale Venga, venga, venga Que parece que esté quieto ¡Ah! La ha palmado la mazorca No podemos mazorca Bueno, no Sí que podemos Sí que podemos Que nos ayudará Nos ayudará Vamos Muy bien, muy bien Pomelo Así se hace Pomelo Así se hace Y ahora por el capitán Ahora por el capitán Cuidado que viene todo Dios ahora Vamos, equipo Con todo equipo Con todo equipo Venga, venga Vosotros A por estos Yo me voy a por el capitán ¿Quién ha caído? El cactus ¿Dónde está el cactus? ¿Dónde está el cactus? Ah, está allí abajo muerto Debe ser ese Ah, pobre cactus Vamos Que nos ayudará Quedan 12 minutos, eh Pensad que sería más corto Pero que nos lo cargaríamos rápido Pero es muy difícil Sobre todo con la maldición Vamos a revivir Rápido, rápido, rápido Rápido Bien Bien, bien Venga, a bocajarro A bocajarro Venga, venga, venga Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ay, que no veo nada Guau, cuánta vida tiene El cabrón, eh Venga, venga Vamos a darlo todo Vamos A machacarlo Venga, que le queda poquita vida Está sufriendo Está agonizando Venga, venga, venga Necesitamos otro rayo solar Mira, mira cómo se cabrea Suerte que tenemos la planta curativa aquí Madre mía Venga, venga, venga Queda poco, queda poco Vamos, equipo Vamos, equipo Vamos, está delirando, eh Nos está atacando con todo ya Jefe derrotado al fin Se acabó Eso dio miedo Pues sí Mucho miedo Suerte que la recompensa Merece muchísimo la pena Muchísimas monedas El pomelo ha sido el líder del equipo El líder de la partida Caza terminada No quedan más monedas Creo que no Ahora sí Madre de Dios, tío Madre de Dios Uf Lo hemos eliminado Jefe derrotado Y muchas monedas Vale, más de 7500 Recompensa De 7500 monedas A mí que no me engañen más A mí que no me engañen más A mí que no me engañen más Nos están engañando Estos son 20.000 monedas Al menos De recompensa Aquí Uf Muy, muy difícil Y suerte Que hemos sido rápidos Con el tema de la maldición Porque De seguro Que O la habría palmado Todo el equipo de golpe O nos restaría vida O algo parecido Pasaría Cuidado Misiones de agente de Leaf Difíciles Lo hemos comprobado Vamos a sufrir Y mucho Con estas misiones Pero bueno Además Y vamos con la flor curativa Que yo creo Menos poder de ataque Pero Ha servido de ayuda Para curar las plantas Para curar Los aliados Que teníamos La mazorca El pomelo Y cactus de fuego Suerte Suerte Hemos hecho una buena elección Ahí Así que Nada Lo dejaremos aquí por hoy Estas misiones De agente de Leaf Son muy difíciles Son más largas De la habitual Y eso me gusta Que sean misiones largas No que sean misiones cortas Te voy a buscar tal cosa Vuelve y ya está No Misiones largas Misiones difíciles Que supongan Retos Como digo Espero que os haya gustado Esta misión de agente de Leaf Espero que le deis like al video Y si queréis ver Más misiones de Tapebot 3000.1 Nos seguimos viendo por aquí En el canal Que tengáis Un muy buen día Adiós Misiones de agente de Leaf Misiones de agente de Leaf